Voy a tratar de dejar mi asombro por esa violenta subida de temperatura, porque con 24 de máxima hoy, pensar que en menos de 24, 48 horas, vamos a andar con 35 grados, va a estar bravo. Bueno, quien está disfrutando esta jornada, porque el hecho de que esté cubierto pero no llueva, seguramente aminora la sensación de calor que hay en la calle, es Mónica Lorenzo, que como siempre ya desde tempranito, está pronta para comenzar su trabajo. Buen día, Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Sí, como todo muy bien, decís, disfrutando todavía de esta temperatura, porque luego, la verdad, que va a estar bastante sofocante. Una mañana completamente, con un cielo completamente cubierto, una mañana templada, así se presenta en estos momentos, donde uno puede seguir fácilmente con un busito de manga corta, que va a estar bien, porque se va a pasar bastante bien, se sienta realmente la humedad en esta mañana en Montevideo. Les cuento por dónde estamos, en qué zona. Estamos en Mateo Cabral, esquina Comercio. Aquí, en este, por Mateo Cabral, es la entrada de la escuela 167, que se está produciendo acá en esta situación. Bueno, ayer se ha dado a conocer a través de la prensa, que denuncia por parte de las madres y preocupación de los padres de niños de esta escuela, porque está ubicado justamente este basurero por donde ingresan los niños. Los niños deberían ingresar a este colegio por 8 de octubre, pero al ser una avenida muy, pero muy, perdón, por comercio, pero al ser un lugar muy, pero muy concurrido, una calle muy concurrida, por un tema de seguridad, lo hacen por esta puerta trasera de costado, que está pegada a lo que es estos dos contenedores de basura. Según nos decían los padres, que acaban de ingresar los niños hace minutos nada más, tienen gran preocupación, porque hace aproximadamente unas dos semanas que la basura no es retirada. Ustedes saben la situación que se vive desde el punto de vista de la limpieza en la capital, un plan que ha hecho el Intendente Daniel Martínez, y que van dando resultados, pero parciales, porque hasta el momento de unos 2.000 contenedores, son unos 1.000 que aún continúan con basura. Esta es la situación, y hay preocupación por parte de los padres. Desde la escuela se nos decían que también se habían hecho las denuncias correspondientes para que vieran a recoger la basura. El olor se siente realmente muy fuerte, de estar un par de minutos nada más acá, molesta y bastante los niños, recién los vimos ingresar, y obviamente muchos de ellos tratan de saltearse la parte de la basura, pero obviamente estar conviviendo con esta situación no es de las mejores. Estamos con una de las mamás, los niños acaban de ingresar, una de las mamás que estaba justamente preocupada por esta situación. Ya lleva varios días esto así, ustedes han hablado con las maestras. Todos los días, señora, está así, todos los días. Y es lamentable, ¿no?, por los niños. ¿Han hecho las denuncias ustedes correspondientes a la Intendencia? Sí, hemos llamado, yo llamé, los padres de acá también, a menudo, y no hicieron caso. Sigue siendo la basura así para afuera. ¿Desde la escuela les han comentado algo también? Según tengo entendido, ellos habían hecho las denuncias correspondientes y habían solicitado el retiro. La directora le dio el número de teléfono de la Intendencia a todo el mundo, a todos los padres, ¿está?, para que sacaran esa basura de ahí. Y no la han sacado, retiran cada vez más los vecinos de acá, no sé si. Es horrible. ¿Están preocupados, me imagino, se han hablado con otros papás? Sí, 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 hemos hablado. Sí, sí, sí. Pero no hay solución, ¿viste? Yo he llamado también cinco veces y no hay solución. No viene nadie. Esta es la situación por el momento, como les decía, es una escuela, la número 167, que es de tiempo completo. Pero a propósito de este tema, en las últimas horas volvió a referirse acerca de este tema el Intendente Daniel Martínez. La Intendencia, ustedes saben, tiene un plan de contingencia a propósito para tratar de paliar esta situación. Esto decía Daniel Martínez en las últimas horas. Bueno, estamos atacando el problema por varios lados. Primero seguimos con las tres chupadoras estas que pican la basura que está alrededor de los contenedores para liberar los contenedores en su alrededor, que ya han recorrido varios municipios. Ahí van a avanzar hasta esto que tú mencionabas. Y además estamos trabajando muy fuerte en la reparación de los camiones. Faltan camiones, o sea, en el periodo pasado se incluyeron 4.000 contenedores y hoy los camiones no dan para esos contenedores. Hay un plan que vamos a recibir para julio y agosto los camiones que faltan. Y además tuvimos, como ustedes saben, lo dijimos hace ya meses, un problema serio de políticas de mantenimiento, de gestión de mantenimiento, que estamos atacando por todas las frentes. Estamos logrando que ahora hemos logrado reducir un atraso que teníamos de 2.000 contenedores a poco menos de 1.000. Y bueno, trabajando para que esta situación, por la cual hemos pedido disculpas, pero lamentablemente no podemos asegurar rápida solución, si trabajar para lograr el máximo de excelencia, de forma de que acá a julio, agosto, año que viene, cuando recibamos los camiones, podamos trabajar con la mayor normalidad posible. Subimos, veníamos con un porcentaje bastante bajo de camiones, de los 30 teníamos a veces menos de 15, ya andamos en los 19, 20 camiones. Así que, bueno, estamos trabajando, respirando en la nuca al tema. Así que, bueno, dejando todo en la cancha.